El mes de la patria Un poco más a nuestro patricio responsable de que hoy seamos un país libre e independiente de toda potencia extranjera y el responsable de eso lo es nuestro patricio Juan Pablo Duarte. En este mes de la patria pues Telenor se ha involucrado en hacer este tipo de trabajo para orientar, para formar a toda la región del nordeste y la república dominicana con invitados con la capacidad y conocedores de lo que es la historia en la república dominicana y esta vez pues está con nosotros la destacada y querida maestra doña Lucelene Plata, con quien nosotros vamos a seguir conociendo un poquito más sobre la vida del patricio Juan Pablo Duarte. Y en este momento pues queremos darle la más cordial de la bienvenida a nuestra querida maestra doña Lucelene Plata. Bienvenida maestra a esta programación especial. Con todas las palmas aplaudo este momento de gracias a Dios que nos permite participar de una programación sumamente saludable para el país y para las nuevas generaciones. Me siento muy honrada y agradecida de esta invitación que me hace Telenor. Saben que el patricio Juan Pablo Duarte es un personaje que he seguido desde pequeña y pienso que es muy loable todo lo que esta institución está haciendo por la promoción de la conciencia nacional que es Duarte. Qué bueno, el placer y el privilegio maestra de tenerlas nuestro con nosotros en este grupo Telenor y con mi invitada para seguir conociendo más a fondo la vida de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. E iniciando este conversatorio, podemos decir maestra que Duarte fue político. Medularmente fue un político, fue un político, fue un político. Tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que creció y se desarrolló Juan Pablo Duarte. Tomando en cuenta que nuestro país, Duarte, nace en el 1813. Para esa época ya había antecedido una cantidad de episodios en los cuales estaba en juego la solidez, la independencia y la liberación de la República Dominicana. Entonces, Duarte pasa a un hogar descendiente de su padre español y su madre una ceibana. Juan Pablo Duarte se encuentra con esa expresión dolorosa para él cuando va de viaje a Estados Unidos y de ahí a España y van en la embarcación. Y muchos dominicanos sabemos eso, que se le enrostró que era haitiano, que no tenía la dignidad. Y desde entonces él juró que tenía que liberar su patria. Es decir, para una empresa como esa de independizar y liberar su patria, la política tiene que dar el paso. O sea, él es el pensador, es un hombre de una formación, diríamos, intelectual, porque era un lector, era un estudioso, era el que se juntaba con los demás amigos, con los jóvenes de su época, hasta alfabetizarlo. Es decir, la figura de Duarte creció en ese ambiente cuando él ve que Haití domina la República Dominicana, pasa de España, llega a la República e inmediatamente llama a quienes, a la juventud de su época. Cuando hablamos de la trinitaria y hablamos de la filantrópica, estamos diciendo que el proyecto libertario fue un proyecto de juventud, porque Duarte tenía 24, 25 años cuando funda la trinitaria. Y cuando desarrolla también la filantrópica, que era una institución ya para la manifestación del arte, del teatro, de la dramática. Pero todos los escritos palpitan un Duarte político. Yo no puedo profundizar demasiado en un episodio que se ha registrado en la historia y es que Juan Pablo Duarte da muestra, muchos historiadores lo dicen, de un ingenio y una posición política extraordinaria. Cuando sabe que Haití hay un grupo que quiere un cambio, estamos en el proceso de la ocupación haitiana. Y entonces Duarte conversa y concibe la idea de que los reformistas en Haití pudieran participar momentáneamente en un tipo de corporación, de asociación para resolver, enfrentar ya la división de la república. De manera que Duarte, su pensamiento mismo, tiene mucho de romanticismo, tiene mucho de ideal, de trascendencia. Y todo lo que Duarte ha hecho es porque fue político, político. Ahora bien, ustedes saben que la palabra política tiene una connotación en los diferentes momentos. El ideal político de aquellos tiempos era algo sublime, era algo que parecía etéreo, pero también... Tiene su parte romántica. Sí, su parte romántica. Entonces, Duarte eminentemente fue el político, el que trazó las estrategias, el organizador, el armador. Entonces, a veces se cree que porque como Duarte estuvo en el exilio, no estuvo en determinados momentos de la patria, pero justamente sabemos por qué. Usted, maestra, sin titubear, cuando le hacemos las preguntas de que si Duarte fue político, automáticamente dijo sí. ¿Entiende usted que Juan Pablo Duarte, en su pensamiento político, fue influenciado por la Europa del siglo XVIII? Claro, 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 porque era la época ya de una Francia que había planteado los derechos universales del hombre. Lo mismo desde que llegó a Estados Unidos en sus comunicaciones, él lo dejó establecido, que se asombró y le admiró las libertades que pudo ver allí, el respeto, las normas, las leyes. Es decir, que Duarte, diríamos, bebió de la fuente de esa época, del romanticismo, del humanismo, de esa corriente, ese afán de libertad. Maestra, ¿a cuáles factores se puede atribuir la marcada influencia religiosa existente en Juan Pablo Duarte? Definitivamente hay que decirlo, tuvo una influencia. Todo. Fíjense, Dios, patria y libertad. Y en cada pensamiento, muchos de sus pensamientos, lo plantea. ¿Cómo podrías decirte, ponerte a ti como ejemplo? ¿Por qué tú tienes un ideal religioso? ¿Por qué yo tengo un ideal religioso? Porque todo el contexto, desde el hogar mismo, se van incorporando esos grandes postulados religiosos. Y Duarte fue una persona de iglesia, de participar muy cercano con los sacerdotes. Esta parte política de Juan Pablo Duarte es sumamente interesante, y sobre todo por la misma situación que vivimos hoy en día nosotros en nuestro país. ¿Se puede decir, maestra, o puede usted describirnos si existe algún partido político en la República Dominicana que enalbore los ideales duartianos en la actualidad? Bueno, yo te diría, o lo remitiría no a un partido, lo diría a un personaje. Mi personaje, Juan Pablo, Juan Bosch. Juan Bosch dijo que el partido que se fundó, el Partido de Liberación Dominicana, tenía la misión de completar la obra de Juan Pablo Duarte. Y cuando se hablaba de determinados movimientos, determinados cambios, que si se haría a la manera de Cuba, o a la manera de tal, o a la manera de tal cosa, él insistía a la manera de los dominicanos. Todo cambio liberador sería a partir de las ideas de Duarte, terminar la obra de Duarte. ¿Qué quiere decir? Que no teníamos una plena democracia, una plena libertad. Esos ideales de Duarte no estaban llevándose a la realidad, a la práctica. Y entonces, Juan Bosch fue un gran promotor y admirador de Juan Pablo Duarte, sin dejar de lado a Bolívar, a Martí y a otros grandes líderes. De manera que, tal cual usted señala lo de la pregunta, ¿no existe en el país un partido como tal que en Arbolos Ciderales de Duarte? No existe en el concierto de los partidos políticos nuestros. Tenemos partido de centro, centro, otro de izquierda, partidos de izquierda. Y ese partido de Bosch venía a ser algo totalmente nuevo con la experiencia misma de él, de haber estado en Cuba mucho tiempo también, de ser un escritor, un investigador. Eso favoreció bastante. De manera que la vida de Juan Bosch tiene mucha semejanza. Fíjate que, ¿qué hizo Duarte? Envió la comunicación diciendo que para liberar, la única forma de él poder llegar, era liberando la patria. Y para liberarlo era con los recursos de su familia. ¿Verdad? Y el inventario que le hicieron a Juan Bosch, lo que él tenía. Un mobiliario que tenía todavía que pagarlo. Un nivel de humildad extraordinario. Y sacrificio por la causa, por la causa. Por eso es que yo digo que la palabra política, ahora mismo, tiene otra connotación. Que no es la elevación de Martí, la elevación de Simón Bolívar y de los mismos Estados Unidos. O sea, había como una corriente, una corriente de un nivel de conciencia, sin el pragmatismo de ahora, ni el hecho de estar orquestando demasiado procesos solo para el aspecto material. Entonces, un pueblo tiene que crecer tanto en lo material, pero en lo espiritual es que debe crecer. En los valores, en la inteligencia, en la educación. Y entonces, ¿qué era Duarte? Un gran educador. Era el mentor. Fue el mentor de la causa. Doña Luz, vamos con su anuencia a hacer un pequeño corte en este momento. Y al regreso, pues seguimos conversando con usted sobre la vida de Juan Pablo Duarte. El responsable de que hoy nosotros pues tengamos una bandera, tengamos un escudo y que podamos decir que somos un país libre e independiente en esta producción especial de este grupo Telenor. Honor y gloria Telenor. Vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando con la maestra Doña Luz Selene Plata. A la pausa, ya regresamos. Bien, seguimos en esta producción especial con motivo del mes de la patria. Honor y gloria Telenor. Con motivo de celebrar el 107 aniversario del nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Y en esta ocasión, como invitada la maestra Luz Selene Plata, conociendo un poquito más a profundidad la vida de Juan Pablo Duarte. Y continuando maestra, conociendo a Juan Pablo Duarte. ¿Podemos decir que Juan Pablo Duarte fue un escritor? Claro, fue un escritor. En el sentido de que sus cartas, que bastantes comunicaciones llegó a enviar, sus poemas, la constitución y todos los dispositivos, diríamos la plataforma que él ideológica, sus pensamientos, todo eso refleja un escritor, un intelectual. Porque Duarte se formó en la lectura, mostró un nivel de inteligencia extraordinario. Ahora, su oficio, porque hay escritores que son escritores de oficio, que dedican su vida a la producción literaria. grandes novelistas, grandes dramaturgos, poetas, pero el mundo de Juan Pablo Duarte fue un mundo complejo, complejo. Su principal acción, su principal oficio, si pudiéramos decir, su principal preocupación era la liberación de la patria. Porque, por eso se dice que la independencia y la actitud de Duarte y la formación de Duarte fue un hecho de juventud. de juventud, que se mantuvo hasta su momento antes de morir. Esa preocupación. Entonces, no podemos decir el escritor cómo es. Diríamos, bueno, él leyó muchísimo a los escritores franceses, a Víctor Hugo, grandes poetas, pero realmente no podemos decir que Duarte fue un escritor, tenía calidad, capacidad e intelectualidad. Pero no es como el que se dedica, que lo tiene de oficio. Cuántas veces tomó la pluma fue para dedicárselo a la patria, a la República Dominicana, a la necesidad de liberarnos definitivamente, a escribir sobre los perfiles de aquella nación, Haití, su cultura, su idioma, su religión diferente, y decir que si España es independiente, y lo es Estados Unidos, y lo es Colombia, ¿por qué los dominicanos no podemos ser independientes? Entonces, la producción escrita de Duarte, toda está remitida a un río hermoso, caudaloso y cristalino, que fue la liberación nacional, la independencia nacional. Los dones de Duarte... Como escritor, fue dedicado a eso. Que como usted muy bien señala, su principal preocupación era liberar la República Dominicana, pero aún así, dedicó tiempo también a ser escritor, aunque no lo utilizó como oficio, como usted muy bien señala. La constitución, todo ese aspecto legal, pero el juramento trinitario, también, que eso es una joya. O sea, todo texto de Duarte tiene tantos rasgos conmovedores, como yo digo, entrañablemente humano, entrañablemente cristiano, que por eso, yo no sé a quién se le puede ocurrir regatear la dimensión de Duarte. Cuando se habla de la dominicanidad, hay que hablar de Juan Pablo Duarte. No queremos decir tampoco con eso, que fue Duarte solo, porque Sánchez... Pero sí el ideólogo. Pero sí el ideólogo. El germen partió de él. Aunque tomemos en cuenta que Juan Sánchez Ramírez, ese cotuizano, también luchó muchísimo por la independencia. Y José Núñez de Cáceres, también a su modo, aunque siempre se cree que no fue tan contundente. Pero antes de Duarte, hubo quienes, o sea, los dominicanos, siempre han luchado por su independencia, por la soberanía, por la libertad. Siempre han luchado. Ahora, Duarte es el que lo hace de una manera porque tuvo una formación en Europa. O sea, por eso pudo establecer tanto la parte jurídica, la parte organizativa, la estructura. Fue la idea de Juan Pablo Duarte. O sea, pero quiero hacer justicia recordando también los antecedentes de tantos y tantos héroes que lucharon por la independencia. Maestra, ¿tuvo Duarte que ver algo al momento de escribir el himno a la restauración? ¿Tuvo alguna influencia Juan Pablo Duarte? No, no, influencia sí lo hubo. Y además, Duarte no pudo estar... Porque hay algunos que acuñan la tesis de que tuvo que ver con las letras. En la noche del 27 Duarte no pudo estar, ¿verdad? Pero cuando se da la adicción a España, Duarte se mantiene activo y preocupado y orientando sobre eso. Y cuando se produce la restauración, Duarte viene a la República y trabaja directamente y quiere enrolarse hasta en la milicia a actuar como... y lo pidió y no se lo concedieron. El salir en un flanco militar por la parte este que él quería y no se lo permitió, no se lo permitieron. Y entonces no hay que tampoco dudar demasiado de que no hubiese en ese himno influencia de Duarte. Lo siento como muy duro, muy categórico, como que no le veo tampoco como muchas veces esa parte sublime. Eso es viendo yo como el estilo, leyéndolo un poco. Esa parte como tan sublime de Duarte. Pero su autor, lo que se ha registrado, que el autor es Manuel Rodríguez Ojillo. ¿Y quién es Manuel Rodríguez Ojillo? Manuel Rodríguez Ojillo es un portento de intelectual. Es un novelista, un historiador, un patriota. Las cartas de Manuel Rodríguez Ojillo a Pedro Enríquez Ureña son extraordinarias. Donde no solamente se refiere a la realidad de la República Dominicana, sino también América, las fuerzas de manera nacionales e internacionales que pueden afectar, como si fuera, diríamos, el caso del avance de Estados Unidos. La ambición de esa época, por qué quieren la Bahía de Samaná, por qué en otro sitio quieren tal cosa. Y entonces él escribe alertando, no solamente a República Dominicana, sino a América. Entonces, no dudo de que Manuel Rodríguez Ojillo participara también y que Duarte pudiera hacerlo. En la pregunta anterior, maestra, con respecto a si Duarte podría ser considerado un escritor, de hecho, aunque no como oficio, pero sí, podemos decir que sí, que es un escritor. Sí, no, no, y hay un legado. ¿Podemos señalar que Duarte, o titularlo como un escritor romántico en la historia dominicana a Juan Pablo Duarte? Claro que sí, claro, porque era la influencia de la época romántica. Y además, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo es una corriente que si bien tiene que ver con la independencia, porque fíjese, todos los países de América se desarrollan en el movimiento romántico. Cuando se lucha por la independencia, todos los poetas de América coinciden en lo mismo. O sea, todos los hechos de independencia tuvieron como sustento ideológico, espiritual, el romanticismo. El hecho del ser humano como tal, las libertades públicas, eso es el romanticismo. No creemos solo que el romanticismo es el amor. El hecho de amarse, de una pasión, no. Los románticos en América fueron los luchadores, tanto con la pluma como con las armas. Por ejemplo, en el caso nuestro, un hecho muy concreto, Salomé Ureña de Enríquez. No podía estar en la lucha, no podía estar en la lucha, pero estaban abriendo la conciencia a través de sus composiciones. Cuando Salomé de Ureña le dice, lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego ponga su potente llama. Y ante el aplauso que te dé la fama, vuelve a seguirte la triunfal corona. O sea, era un aporte de Salomé alentando a los restauradores. Pero vemos a Martí, el apóstol de Cuba. Fue un poeta y todo lo que escribió, desde los versos sencillos, es romántico. Es decir, que el romanticismo es el aliado número uno de los hechos de independencia. La independencia nacional fue un acto de romanticismo, de un soñador, de un ideólogo, pero sin tampoco llevarlo al altar. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, siempre se critica que Joaquín Balaguer idealizó tanto y tanto y tanto a Duarte que ya no se nos parece al Duarte Real que era capaz también de manejar la esgrima, de dar clase y de educar a los soldados, a los patriotas, a los que iban a trabajar en la lucha. Maestra, usted como formado. Me parece entonces que Duarte es un constructo desde el punto de vista ideológico, cristiano, religioso, totalmente humano, desinteresado, sutil, pero con los pies sobre la tierra. En el hombre de coraje también. Así es. Usted como formadora y una seguidora, hasta por la forma como usted describe a Duarte, una seguidora de la vida de Duarte, de claro producto, de todo lo que hizo en pro de que hoy nosotros seamos una nación libre. ¿Cómo catalogaría usted, maestra, los escritos de Duarte a través de su vida? Los escritos de Duarte, o sea, tomando en cuenta lo que había dicho anterior. De un escritor romántico. Sí, 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 sí. Son realmente conmovedores y reales. O sea, a cada momento, y tuvo, diríamos, no la suerte, pero sí, en esto es bueno destacar los apuntes de Rosa Duarte, su hermana. ¿Cómo ella recogió todos esos escritos? Y hoy la historiografía se alumbra con esa acción de Rosa Duarte. Este es el elemento cristiano, ¿verdad? Habrá una bandera, una república dominicana, Dios, patria y libertad. En nombre de la justísima y santísima Trinidad, de Dios omnipotente, ¿verdad? Está bien, bien demostrado y en todo cuando, cuando escribe. Sí, porque eso nadie se lo dijo, un pensamiento de él. Ajá. El concepto de la amistad. Estando en el exilio, él le escribía a Félix María del Monte, a todos, le escribía siempre diciéndole cómo agradece él todo lo que ellos están haciendo por la paz. Es decir, los valores de Duarte. Pero además, Duarte, en todos sus textos, su afán y su interés es la patria. Entonces, si ustedes me permiten, yo quisiera tomar aquí una, alguna muestra de la vida, la creación poética de Duarte. Pero vamos a hacer algo, maestra. Dice, dice. Vamos a hacer algo, porque eso es interesante lo que usted nos va a mostrar ahora. Ahora, vamos a hacer otro cortecito y venimos ya con el último bloque de esta parte especial, de esta programación, de esta producción especial que ha hecho este grupo Telenor, Honor y Gloria Telenor, con motivo del mes de la patria. Así que vamos a dejar eso ahí para crear las expectativas y al regreso, venimos con esa parte que usted quiere compartir con nosotros en esta producción especial y con otras interesantísimas cosas. Donde vamos a seguir conociendo a mayor profundidad a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Vamos a la pausa y al regreso venimos ya con el último bloque de la participación de doña Luz Selene Plata, maestra muy querida en la República Dominicana. A la pausa. Bien, seguimos en esta producción especial Patria, Honor y Gloria Telenor. Esta producción que se hace con motivo de celebrarse el 106 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte. Y nosotros con la agradable presencia de la maestra Luz Selene Plata, conociendo un poquito más a Duarte. Y dejamos algo a la expectativa que la maestra va a compartir con nosotros. Pero yo quiero, antes de formular la siguiente pregunta a la maestra, decir esto. Esta frase que Duarte acuñó, nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Maestra, ¿podemos decir que Duarte fue un poeta? Claro que sí, claro. Porque si escribe, si concibe, es poesía, es un ideal, es toda una belleza. Entonces Duarte fue un poeta, fue un poeta. Ahora, como te decía anteriormente, no se dedicó solo a la poesía. Fue tan grande que pudo diversificarse. Claro, porque fue un intelectual. Una persona que desde muy joven tenía conocimiento, siguió la poesía romántica de la época. Entonces, podemos decir que sí, que Duarte es un poeta. Y si tomamos la poesía más allá de lo que son las metáforas y todas las imágenes, y pensamos en el sentimiento, la actitud de Duarte respecto a la patria, eso es poesía. La acción misma es poética, porque refleja un hombre de una concepción extremadamente humana. Quizás no quiero utilizar la palabra mística, pero es místico también, Duarte. Yo creo que esta frase que yo acabo de describir, y otras tantas, que están en la mente y en los corazones de cada uno de los dominicanos, pues describen a Duarte, sin lugar a dudas, como un verdadero poeta. Te iba a compartir. Ah, sí. Por ejemplo, dice, refiriense a Santana, tiranos, invasores y pueblos degradados no existan. Sepultados se miren, se miren en la mar, y en ella se confunda el místero terreno de iniquidades llenos de reptiles vivir. Dice, ir por el mundo, fíjate el sentimiento ya, la nostalgia, lejos de su patria. Dice, ir por el mundo perdido a merecer su piedad, en profunda oscuridad el horizonte sumido. Qué triste es verlo pasar, tan apacible y sereno, y saber que allí en su seno, en la mansión del pesar, el suelo dejar querido de nuestra infancia testigo, sin encontrar un amigo a quien decir, me despido. ¿Cómo no describir, maestra, Juan Pablo Duarte como un poeta, aunque no utilizó esto como oficio, como usted decía al principio? Definitivamente estamos frente a un poeta. Y veamos la poesía en toda la orientación de su ideario, en el ideario de Duarte. Todo es el valor del trabajo, trabajemos por y para la patria, ¿verdad? Y la, diríamos, esa actitud de inspiración constante hacia la lucha, permanentemente. Cuando él dice, seguir jóvenes amigos de la patria mía. O sea, la dimensión de Duarte. Por eso yo digo que la poesía no es porque haya creado, porque cuando lo someten, si lo sometemos al rigor de los análisis literarios, es probable que la poesía no tenga toda la categorización ni la calidad, pero la esencia sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la República Dominicana, a nuestra Sor Leonor de Obando, que fue la primera mujer que escribió versos en América, porque fue aquí. Y nosotros fuimos, diríamos, el laboratorio principal, primera tierra del mundo, de América. Y en esa poesía, dicen de que Sor Leonor, fueron, ¿por qué lo dice la literatura? Eran los mejores, porque eran los primeros. No había más versos. Eran los primeros. Y eran versos de circunstancia. Cada vez que moría un pariente, ella escribía. Entonces, Duarte tiene también mucha poesía que es de circunstancia. Cuando lo sacan del país, lo expulsan, él escribe, inmediatamente escribe ese romance, que dice que lanzados fuimos del suelo, sí por traidores, lo que de lealtad sobraban. Es decir, que cada momento, cada angustia, cada soledad, cada nostalgia, escribía. Pero, ¿cuántas necesidades para la guerra había? ¿Cuántas cosas había que hacer de formación lo hizo? Es decir, que Duarte se le sublimiza, pero fue el político. El político y el hombre de valor que vino en el momento de la restauración, dispuesto a irse al combate, no solamente a la pluma ni a la poesía, de irse al combate. Y político por la estrategia que tuvo para poder lograr ya la liberación definitiva a partir de la restauración. Definitivamente, maestra, que hablar de Juan Pablo Duarte, hablamos del político, del escritor, y claro está, del poeta. Porque basta con solamente usted detenerse a mirar esas frases que, reitero, se han quedado en la mente y en los corazones de cada uno de los dominicanos para definitivamente describir que estamos frente a un poeta. Doña Luz, nosotros queremos agradecerle el hecho de que usted haya accedido a ser parte de esta producción especial de Telenor Patria, Honor y Gloria Telenor. Pero no queremos despedirla sin antes reconocer que nosotros tenemos la oportunidad, el honor de que nuestra provincia lleve el nombre del Patricio Juan Pablo Duarte y que usted haya sido la ideóloga de que aquí en esta provincia de Duarte se celebre y comience el mes de la patria cada 26 de enero y que concluye el 27 de febrero. Usted, en su condición de representante del Poder Ejecutivo, en su momento fue la ideóloga de que San Francisco de Macorís y aquí en la provincia de Duarte se celebre el mes de la patria como una manera de formar, sobre todo, a esa población estudiantil que viene creciendo, donde se lleva a cabo ese importantísimo desfile donde lo hacen todas las escuelas y colegios que pertenecen aquí a la provincia de Duarte y que por las razones que todo el mundo conoce se ha cesado en esa actividad. Así que queremos agradecerle inmensamente a usted esa noble acción. Pero yo tengo que agradecer mucho, Víctor, agradecer al presidente Leónel Fernández que cuando le hice ese planteamiento accedió. ¿Sabe? Que por todo el tiempo se realizaba en Santo Domingo el inicio del mes de la patria. Y yo le comenté, señor presidente, nos lo ganamos. San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, estuvo en la guerra restauradora y fuimos los primeros. Estuvimos en la independencia y en la guerra de abril este fue el único pueblo que estuvo participación en Santo Domingo. Es decir, que nos lo ganamos eso. Ahora, qué bueno que le estemos dando seguimiento porque yo siempre abierto que en la medida que nosotros no tomamos que San Francisco de Macorís y la provincia pasan a ser la capital de la república en ese momento. Entonces, por eso, agradezco mucho a Telenor todos estos talleres porque esto es educación, esto es formación. Porque si nos quedamos solo en el desfile y la parte formal y no creamos la conciencia, y no educamos, no trasciende lo que fue el interés nuestro, que es la parte formativa, que seamos gente mayores duartiana, gente joven duartiana, gente niños duartianos, seguir ese ideal realmente. Gracias, maestra, por participar en esta producción especial con motivo del mes de la patria. Honor y Gloria Telenor es la producción especial con motivo de celebrar el mes de la patria y el 106 aniversario del nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Gracias por estar con nosotros, maestra. Gracias a ustedes, Dios le bendiga. Y ustedes sigan disfrutando de esta producción especial que durante todo este mes de febrero estamos llevando a cabo a través de los diversos canales que son del T-Grupo Telenor. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias por ver el video.